El director regional del Servicio Nacional de Menores, Carlos Bent, acompañado del gobernador provincial Alfredo Nebreda, presentó una querella criminal en contra de la asesora del hogar que desde el mes de enero se encuentra acusada de someter a diversas vejaciones a dos pequeños que tenía bajo su cuidado. Según los antecedentes entregados por la PDI al Ministerio Público, la mujer abusó sexualmente de los dos menores y además produjo material pornográfico infantil con su teléfono celular. Estos antecedentes fueron razón suficiente para que el Servicio Nacional de Menores decidiera hacerse parte de la causa presentando una querella criminal. Hemos interpuesto una querella criminal en contra de una asesora del hogar por los posibles delitos de producción y almacenamiento de material pornográfico infantil y también por posibles abusos sexuales cometidos en contra de dos menores en la comuna de Algarrobo que pasó hace... estos hechos pasaron hace tres semanas atrás más o menos allí en la provincia de San Antonio. Bueno, estos hechos a nosotros nos interesa hacernos parte para construir con la investigación. Son de una grada importante. La mujer detenida a mediados de enero se encuentra con libertad provisoria mientras el Ministerio Público investiga el caso. Para las autoridades de la zona los hechos investigados son de tal gravedad que justifican hacerse parte de la causa. En este caso donde se ven afectados menores y donde además se ven afectados menores por la concurrencia a un hecho cometido por una persona que no tenía su cuidado que se le había entregado por sus padres el cuidado y custodia de estos menores lo que sin duda nos preocupa y por tanto hemos, no sé si, trabajado con el Servicio Nacional de Menores lo que se concreta hoy en día en una querella que esperamos permita a todos los actores públicos tener una participación activa y esclarecer los hechos aquí concurrentes y por tanto lograr las sanciones que meriten este hecho tan atroz. A partir de la presentación de esta querella un abogado del Servicio Nacional de Menores estará presente en cada una de las instancias jurídicas para resguardar a quienes resultaron lesionados y exigir el castigo de quien resulte responsable.